¿Qué pasa con el colectivo? Nos tenemos que quedar 5 o 6 meses en la calle esperando y mirá cómo pasa la otra línea y yo en mi casa. Cuando tengo deudas, que no son de ahora, que vengo arrastrando, que de luz, que de abogás, que pin, que pum, que pan. Como todo calculo que todo tiene deuda, no sé, quizás soy el único pavo que tiene deuda, soy yo, discúlpeme si me han peñado tanto, pero porque yo si tengo deuda es porque tenía mis ingresos, ¿no? Entonces llegamos a esta situación que van a contratar una empresa por 3 o 4 meses y nosotros vamos a quedar en la calle definitivamente y somos vecinos de Esquel también. Fíjense, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Ustedes quieren buscar otra empresa que sea de acá de Esquel, y nosotros también somos de Esquel. Nosotros también vivimos acá. Y como les digo, nosotros también pagamos un impuesto, como pagan ustedes, y como decía hoy, salir a trabajar, fíjense, o sea, nadie creo yo que va a querer salir a trabajar gratis. Alguien que cumpla, así el convenio colectivo de trabajo de UTA dice, así yo trabajé 4 horas, a mí me tiene que pagar 8. No hay media jornada. Entonces yo a fin de mes tengo que llegar y cobrar el sueldo como corresponde. No hay reducción del salario. Sí, buenas noches. Sí, no aguantamos más. No aguantamos más. Somos, como decía yo, ahí recién somos 14 familias y en medio estamos nosotros. Es un tira floje entre un partido y otro, entre el Consejo Liberante, el Ejecutivo, el Secretario de Gobierno, y no definen una situación clara. Nosotros no sabemos, quieren traer a una empresa por 3 meses y nosotros vamos a quedar en la calle. Como decía yo, hace 24 años quedando arriba colectivo. Y no había habido una situación, o sea, situación de esta, así llegará a este límite nunca, pero como decía recién, siempre pasa lo mismo. Siempre hay el transporte, lamentablemente el transporte urbano del pasajero, siempre pasa lo mismo. Siempre hay tira floje, que el precio del boleto, que esto, que el otro. Y bueno, y ahora está pasando lo mismo y no se ponen de acuerdo entre ellos. Que son, hay gente que nos representa, que son de distintos partidos, pero en una situación así, yo creo que tendría que haber un consenso, ponerse de acuerdo y trabajar en eso. No, no, no. ¿Les preocupa a la gente? ¿Les preocupa realmente el pasajero? Bueno, que trabajen en virtud de eso. Así como le preocupa al pasajero, tiene que preocupar a nosotros, que también somos gente de acá, es que él, como yo decía, nosotros también somos de acá, nosotros pagamos impuestos acá, nosotros gastamos nuestro dinero acá, no es que yo vengo a trabajar, me la gasto y me la llevo afuera. Esa es la situación. Es lamentable que entre gente del Consejo de Grande no pueda haber un consenso. ¿Ustedes sienten que nadie les ha dado a ustedes? No, no, porque nosotros, incluso antes de esto, ya de llegar a esto, nosotros tuvimos, un día fuimos en mayo, sin mayo fue, hablamos con el intendente, con un compañero de trabajo, le explicamos la situación, nosotros cobramos en mayo, la mitad del sueldo de mayo, y de ahí no hemos cobrado más nada. En aquella época, nosotros no habíamos cobrado ni marzo ni abril. Cuando le avisamos al intendente, ya le prevedíamos esta situación, porque como la provincia y el municipio y todo estaban atrasados con su suicidio, no cobramos en tiempo y forma. Vinimos cobrando así, paulatinamente, mitad del sueldo de abril, mitad del sueldo de marzo, hasta que cumplió marzo, abril, y ahora nos pagaron la mitad de mayo. Y bueno, pero las cosas se ven, yo tengo deuda de luz, tengo, como decía, me llevo una carta del banco para que me presente el lunes para resolver mi situación con el banco. Y bueno, pero yo eso no lo busqué, también el coronavirus afecta a todo, pero ya es hora que se pongan a trabajar ellos y llegan a un acuerdo. Si no, esto no, es siempre lo mismo. En el medio están nosotros, estamos nosotros los trabajadores. ¿Cuántas familias son, por lo menos en Acevedo, que es la empresa en la que vos trabajás? Sí, en Acevedo somos ocho trabajadores. O sea, eso multiplicarlo por la familia, bueno, son como 30 personas más también que dependen de ese ingreso. La otra empresa del señor Perazo son tres, creo que son cuatro y más su grupo familiar, que también dependen de ese ingreso. de ese ingreso.